Hola que tal sean todos muy bienvenidos a esta nueva práctica de flash cs4 y bueno continuando la práctica donde la dejamos la vez anterior el día de hoy vamos a animar un botón pero muy probablemente no de la manera tradicional ya saben con imágenes y todo sino vamos a hacer un poco diferente les recuerdo que esta práctica es totalmente improvisada no sé si vaya a salir pero vamos a intentarlo por esto necesitamos un action script 3.0 de hecho vamos a tratar de abrir 2 ok aquí los tenemos para empezar vamos a crear la animación que vamos a ocupar para esta parte en el sin título 1 vamos a crear una interpolación de forma de la siguiente manera una interpolación de forma de texto que diga origin y que inmediatamente cambie a estudios lo vamos a dejar por aquí y en el fotograma 60 vamos a crear nuestro fotograma clave donde vamos a crear otro texto que diga estudios y vamos a hacer lo siguiente vamos a intercalar los uno con el otro asegurándonos de que estén alineados y lo más centrados posible más o menos ahí está bien lo siguiente es tratar de seleccionar cuidadosamente origin y borrarlo para que tengamos aquí origin se recortó la línea y estudios para crear la interpolación de forma recuerden que tenemos que separar el texto dos veces control b 1 control b 2 nos vamos al fotograma 60 y con estudio seleccionado control b 1 control b 2 y sencillamente damos clic derecho y creamos una interpolación de forma y aquí tenemos nuestra pequeña animación muy bien aquí la tenemos pero ahora vamos a dar inicio a lo que son los códigos de programación de acción script 3.0 para este caso para efectos vamos a exportar primero nuestra película control enter y como pueden ver se repite indefinidamente pero en el último fotograma vamos a crear un pequeño código que nos permita detener la película cuando llega el fotograma 60 cómo hacemos eso bien podemos seleccionar nuestro último fotograma y podemos sencillamente voy a darle clic derecho y vamos al menú acciones este menú acciones nos va a desplegar la interfaz de programación que es la que están viendo donde a cada objeto en flash se le puede poner un código para que haga una función en este caso el código más básico de acción script 3.0 es el que tiene una película el cual es simplemente un stop que es como si fuera un comando de c++ y con eso nos basta cerramos y aquí ustedes pueden ver que aparece una pequeña alfa en el fotograma eso quiere decir que este fotograma tiene una interacción tanto con una animación como con un código y si exportamos la película vamos a ver qué pasa bien ahí se detuvo pero al presionar enter se vuelve a reproducir y muy bien para este caso ya tenemos la animación que vamos a utilizar así que simple y sencillamente vamos a guardar como anim01 lo vamos a nombrar así sólo por decir algo e inmediatamente vamos al menú archivo exportar y exportar película en este caso vamos a para nombrarlo como peli01 ustedes pueden ver que es una extensión punto swf lo vamos a guardar y esperamos a que se exporte minimizamos la interfaz del programa para este caso y vemos que tenemos estos dos archivos estos dos archivos van a estar para su descarga y aquí tenemos el archivo swf al ser una película de flash puede exportarse guardamos puede exportarse a cualquier entorno de flash para poder trabajar con él aquí tenemos la animación y vamos a cerrarlo porque ya cumplimos nuestro objetivo y ahora vamos a animar el botón vamos a crear un botón y lo vamos a animar recuerden rememorar un poco las partes de la práctica pasada donde vimos los fotogramas de estático sobre presionado etcétera para este caso solamente vamos a hacer un efecto en la posición sobre y vamos a ver esto para esta parte de aquí vamos a crear un pequeño botón clásico donde coloquemos un pequeño texto que diga origin para esta parte lo vamos a dejar de ese mismo tamaño aunque agrandamos esto a nuestro texto le cambiamos el color a blanco y lo colocamos aquí lo más centrado posible más o menos así y para animar un botón de la manera más básica posible necesitamos seleccionar todo clic derecho convertir en símbolo y crear un botón aquí tenemos ya nuestro pequeño botón creado y damos doble clic nosotros vamos a utilizar para esta pequeña animación muy básica crear el sobre y el presi y vamos a ver lo que ocurre tenemos que crear un fotograma clave con la misma palabra y vamos a seguir jugando con los elementos que tenemos aquí en este caso origin recuerden que es una copia del fotograma de reposo en la posición sobre entonces podemos editarlo como estudios y sencillamente centrarlo manualmente recuerden aquí es proceso de animado más o menos así y si salimos del área exportamos nuestra película y vean lo que pasa origin estudios es una pequeña animación ustedes pueden escuchar los sonidos del clic es decir no pasa nada porque porque aquí en el efecto sobre en el efecto presionado no hay nada pero vamos a trabajar en eso insertamos un fotograma clave y tenemos nuevamente un fotograma clave y tenemos nuevamente una copia del fotograma sobre al cual vamos a editar de manera más básica y vamos a ponerle presenta seleccionamos nos vamos a propiedades y cambiamos el tamaño de fuente más o menos ahí y lo centramos ahí está y vamos a salir y vamos a exportar nuestra película para esta animación básica origin estudios presenta estado de reposo origin sobre estudios clic presenta y así es como animamos un botón de la manera más básica pero ahora falta la parte más impresionante para este caso vamos a hacer lo siguiente en nuestra biblioteca vamos a ir al menú archivo e importar vamos a darle importar a biblioteca y nos va a mandar el menú de escritorio donde vamos a buscar el archivo swf que creamos hace un momento le damos a abrir y esperamos a que se exporte de este lado en proceso recuerden que los archivos de película toman un poco más pero aquí está por esta siguiente parte vamos a animar otro botón más o menos así pero como pueden ver está de color blanco así que lo seleccionamos y vamos a cambiarle el color a un azul bonito más o menos así lo siguiente que vamos a hacer es crear un texto con este tamaño de letra el tamaño de letra es 51 hay que recordar eso porque porque en la biblioteca tenemos que la película 1.swf tiene un tamaño de texto 51 y vamos a hacerlo de esta manera origin pero le vamos a dar un tono de color negro y lo vamos a centrar lo más posible aquí y para esta parte vamos a hacer la conversión a botón seleccionamos los símbolos convertir en símbolo botón en este caso se transforma en símbolo 2 y aquí lo tenemos va lo siguiente es entrar a la interfaz del botón reposo sobre presionado el zona lo vamos a dejar para más adelante de momento en el sobre vamos a crear un fotograma clave que nos va a copiar el de la zona de reposo esto es importante porque porque ahora vamos a seleccionar peli 1 swf y lo vamos a arrastrar hasta acá como pueden ver ambos tienen el mismo tamaño y vamos a hacer esto yo lo voy a hacer con las flechas del teclado para hacerlo un poco más cómodo bien ahí está centrado sin embargo rememoren esto yo voy a hacer 1 2 3 4 4 hacia arriba y lo que vamos a hacer es seleccionar cuidadosamente el texto raíz que está debajo vamos a darle un sumo un poco más grande y vamos a seleccionar este texto que está aquí y lo vamos a borrar y como pueden ver aquí acaba de quedar solamente el origin al cual vamos a seleccionar y vamos a bajarlo a cuatro posiciones 1 2 3 4 de esa manera queda camuflajeado tenemos la posición sobre la posición reposo perdón y la posición sobre y la posición presionado vamos a hacer lo siguiente aquí como pueden ver es una combinación de animaciones porque porque tenemos el texto plano origin y la animación que empieza con origin cuando nosotros colocamos el cursor sobre el ratón este pequeño texto se va a desaparecer para dar paso a la animación y se va a detener en estudios porque porque la animación contiene la programación del comando stop que le pusimos anteriormente y vamos a crear un fotograma clave donde nos va a copiar nuevamente la animación pero la vamos a borrar y vamos a vamos a borrar solo la animación perdón ahí hubo un error porque ambos elementos estaban seleccionados solamente seleccionamos origin y la borramos y creamos un pequeño texto que diga presenta vamos a tratar de centrarlo a ver si cabe no si cabe lo vamos a dejar hasta aquí y aquí tenemos presenta que es un texto fijo la animación y el texto plano de origin salimos aquí donde le clica escena 1 y vamos a ver si funciona exportamos nuestra película y aquí tenemos origin estudios presenta origin estudios presenta bien aquí como pueden ver la animación no se respetó pero en un momento lo arreglamos vamos a abrir nuestro botón y nos vamos a ir a sobre hay que asegurarnos solo de seleccionar esta parte de aquí y le vamos a dar doble clic esto nos va a abrir como pueden ver de escena 1 pasamos a símbolo 2 y de símbolo 2 a peli1.swf la película swf ya no tiene la interpolación de forma solo es una película fotograma por fotograma en este caso para el archivo independiente del sin título 1 que hicimos hace un momento tiene la programación pero que ya no la tiene que tenemos que hacer seleccionar el fotograma 60 clic derecho acciones y colocar el comando stop como lo habíamos hecho antes eso es lo único que hay que hacer cerramos volvemos a la escena 1 y vamos a intentarlo de nuevo origin estudios presenta origin estudios presenta tenemos las tres interfaces origin es en posición de reposo tan pronto ponga el cursor ahí inicia la animación estudios y tan pronto haga clic presenta y bien en este momento vamos a cerrar y eso sería todo por esta ocasión vamos a guardar el archivo como nuestra práctica 13 flash 13 y recuerden que esta práctica va a estar para su descarga en el canal de origin code works tres días después de publicado este video y bueno se que fue un poco largo pero espero que les haya gustado el tutorial y sin más que añadir nos vemos en el siguiente video bye bye